Hace 14 años, en 1995, un pequeño bar de Sevilla se convirtió en el más famoso de toda España. El bar se llamaba Arni y lo que pasó en su interior fue la noticia que más salió en televisión durante medio año. El Arni era un bar donde sólo iban hombres. Un lugar de los llamados de ambiente, donde los hombres podían tomar copas y disfrutar de la compañía de otros hombres. Pero, ¿por qué se hizo famoso este bar? Todo empezó cuando un joven, menor de edad, contó que allí dentro le habían obligado a mantener relaciones sexuales con hombres mayores. A partir de ese momento, la policía empezó a vigilar a los clientes que entraban al Arni. Comenzaba el juicio más curioso y televisivo de la historia. Entre los acusados de ser clientes del Arni había abogados, actores, cantantes, un marqués y hasta un juez de menores. El presentador Jesús Vázquez, Antonio Tejada, hermano de María del Monte y Javier Gurruchaga, entre otros, hicieron que este juicio fuera seguido por toda España. Es muy difícil poder perdonar, sobre todo ahora mismo. Yo no soy una persona rencorosa y supongo que el tiempo borra las heridas, pero cuando tú tienes la certeza de que eres inocente de algo, cuando te están echando encima tanta basura y ves que tu madre recibe todo eso y le entra en una depresión nerviosa y se niega a recibir asistencia y se niega a recibir ayuda de su familia y se bloquea de esa forma por algo que es tan injusto, por algo que yo no he hecho, por una historia con la que yo no tengo nada que ver, por un sitio que nunca pisé, por un 41 que nunca he conocido, porque yo no me acuesto con menores, ni con chaperos, ni he pagado a nadie, ni es mi rollo, ni es mi estilo, ni es mi vida. Yo no he hecho nada, se me mantuvo yo con nadie y yo no lo he hecho con nadie, ¿por qué? No tiene miedo a mí de estas cosas, el que lo haya hecho que lo coja y lo pague. A mí todo esto me parece una auténtica fantasmada, porque nos estamos enfrentando a acusaciones fantasmas. El caso Arni entraba en la historia como el mayor escándalo de prostitución homosexual de menores. En total, 46 acusados se sentaron en el banquillo. Uno de los acusados fue el dueño del Arni, Carlos Saldaña, un empresario que en aquel momento vivía con su hija de 17 años encima del bar. Saldaña fue acusado de 56 delitos de prostitución y exhibicionismo. Y su vida privada fue conocida por toda España. Pero, ¿por qué motivo puso Carlos Saldaña el bar Arni? Yo resaltaría del Arni que era un lugar de diversión, de encontrar acogida unas personas como otras. El propio Saldaña nos cuenta la verdad en una entrevista exclusiva a Regreso al Futuro, donde solo escucharemos su voz. El motivo es que a su madre le produce mucho dolor ver la cara de su hijo hablando del caso Arni. Fundamentalmente, pues, puse el pap Arni porque tenía una soledad profunda a nivel interior, que quizás equivocadamente entendí que podía satisfacerla con el pap Arni. Y también porque en aquellos momentos entendí que había una escasez de locales de ese tipo, donde confluyéramos, pues, amigos. Carlos Saldaña era un hombre casado y con una hija, Mari Carmen. Llevaba una vida corriente como cualquier matrimonio, hasta que se dio cuenta que le gustaban los hombres. En aquel momento, tuvo la valentía de hablar con su mujer, su hija y sus padres, y decirles que se quería separar porque era homosexual. Fue un trauma impresionante. No era romper un matrimonio, no. Era romper un proyecto de vida. Pero también tenía que ser sincero conmigo. Y fue una de las decisiones grandes que tuve que adoptar en mi vida. O ser sincero con ella y conmigo, y con mi propia hija, y con mi entorno familiar, o vivir en la mentira, la hipocresía. Lo que nunca se pudo imaginar Carlos Saldaña es que su bar, el Arni, que puso con tanta ilusión, se convertiría en una pesadilla para él y para su familia. Su Arni es una fábrica de dolor. Es una fábrica, ha sido una fábrica de dolor profundísimo. Un dolor que no se puede calcular, ni pesar, ni valorar. Es tan tremendo porque nace con una denuncia atroz. Yo recuerdo que dije, y tengo el mismo sentimiento, sigo teniendo el mismo sentimiento, que de yo haber cometido aquellos hechos, me hubiera quitado la vida. La policía empezó a vigilar todos sus movimientos. Y una noche, la detuvieron en la misma puerta del bar. Fue como caer tres días en el infierno a partir de entonces, porque llegas a una comisaría incomunicado, algo terrible, ¿no? Estaba yo durmiendo y entraron, bueno, primero entró mi padre, esposado y con todos los policías detrás. Me dice, tranquilízate que no pasa nada. Pero claro, es que me quedé que no podía reaccionar, vamos, que ni lloraba ni reía nada. Simplemente eso, me quedé quieta mirándolo solamente. Pues fue eso, lágrimas que en vez de salir hacia afuera, caían hacia adentro. Fue un momento de una intensidad absoluta de comunicación y lo que más fuerza me daba era que confiábamos uno en el otro. Nos apoyábamos, me dio una fuerza inmensa. Y quizás por eso no me partí. Empezaron los interrogatorios a los implicados en el caso. Todo era normal hasta que pasó algo que pudo cambiarlo todo. Solo una semana antes de que empezara el juicio, dos de los menores, que culparon a los famosos y al dueño del ARMI, confesaron que habían sido supuestamente presionados para mentir y hacer esas denuncias falsas y que nunca habían visto a ninguno de los acusados en el bar. Me obliga a que yo denuncie al señor Carlos Ardaña diciendo que él me ha metido en la prostitución desde los 12 o 13 años, que él me ha enganchado a la droga y lo que ya se sabe del caso. Me obliga. Vamos, me obliga en el sentido de que me dice de que si no lo denuncio voy a la cárcel por el robo. La mayoría de esos jóvenes que tenían entre 14 y 17 años eran chicos de barrios pobres cuya única manera que habían encontrado para sobrevivir era entrar en el ARMI, vender su cuerpo y conseguir dinero rápido. Algunos eran delincuentes y estaban enganchados a la droga y mintieron a cambio de recibir ayuda. Pese a declarar en televisión y en varias ocasiones que habían mentido, nadie hizo caso y el juicio siguió adelante. El menor que señaló a todos los acusados y que fue el causante de que empezara el juicio fue conocido como el testigo número uno. Nadie dudó de su palabra. Al ser un menor, le protegían tapándole la cara. Totalmente falso. Que yo en ese momento estaba totalmente enganchado a la cocaína y quiero desmentir totalmente mi denuncia hacia Ricolara. ¿Cuándo piensas decirlo ante los tribunales? En juicio. Cada día los curiosos acudían a la audiencia para ver a los famosos. La gente quería ver al conocido presentador de televisión Jesús Vázquez entrar al juicio junto a sus compañeros de profesión. Sobre todo las chicas esperaban ansiosas la salida del presentador para besarle y darle su apoyo. En realidad, este proceso trajo no solo dolor. También la muerte de muchos familiares que no pudieron aguantar ver a sus hijos con la vida destrozada. Así le pasó a Jesús Vázquez. Su madre murió durante el proceso y aunque ya estaba enferma, tiene claro que el disgusto de ver a su hijo acusado aceleró su muerte. Mi madre entró en una depresión nerviosa por esto y mi madre si no hubiera entrado en depresión nerviosa posiblemente hoy estaría viva porque eso le aceleró irremediablemente el proceso porque dejó de cuidarse, dejó de comer, dejó de dormir, dejó de ir al médico y claro, una persona enferma que no recibe atención y que además se niega, es que se negaba tajantemente. Llegó un momento que incluso le dijimos mamá, es que si no nos haces caso te vamos a llevar a la fuerza. Yo tengo sentimientos como una persona que soy y la madre de Jesús Vázquez no la va a recuperar. Y yo sé que es falso que yo haya estado con ese hombre. Que es falso que yo haya conocido a ese hombre. Lo que sí es verdadero es que ese señor se ha quedado sin madre por culpa de un señor en el cual no ha dado la cara y la he tenido que dar yo diciendo que era yo el culpable. Pero ahora quiero que se sepa la verdad. Pero en el caso Arni hubo un acusado que provocó un escándalo mucho mayor que el de los famosos. Manuel Rico Lara el juez de menores fue señalado por el menor ya conocido como testigo número uno que aseguraba que había visto al juez entrando en el Arni. A partir de ese momento la vida de este juez un hombre de aspecto frágil cambiaría para siempre. Había pasado toda una vida sentado frente a los acusados y ahora el acusado era él. Y al tiempo me dice denuncia al señor juez de menores Manuel Rico Lara porque va a ser la mecha que haga explotar la bomba atómica del caso. El joven confesó incluso antes del juicio que se había inventado toda la historia contra el juez Rico Lara porque le habían presionado y aunque pidió perdón el daño ya estaba hecho. Por primera vez don Manuel Rico Lara concede una entrevista en televisión en la que nos da una lección de fuerza fe y esperanza. Según sus palabras la humillación pública no pudo con él. Las miradas eran constantes la cabeza que se volvía mira el juez de tal la propia prensa pero la mirada del ciudadano constante incluso salí de mi casa una vez y un grupo de jóvenes bien vestidos bien vestidos es decir que no eran de barriadas marginales me insultaron me dijeron toda clase de improperios y yo que hice pues callarme seguir despreciarlo. Manuel Rico Lara no dejó de ir al juicio ni un solo día aunque no estaba obligado. Quería estar junto a los demás acusados y escuchar de la boca del juez que le juzgaba la palabra inocente. Fue absuelto y recuperó sus derechos su empleo como juez de menores y el sueldo de dos años de trabajo. Nunca sentí odio ni venganza contra nadie porque le digo es que por propia autoestima y autoterapia yo era más fuerte que los que me injurian yo era más fuerte porque tenía la verdad y porque tenía la dignidad de una vida y la sigo teniendo. Hubo un compañero de Manuel Rico Lara el fiscal jefe del caso Arni Alfredo Flores que tuvo que pasar por la desagradable experiencia de llamar a su amigo y colega Manuel para interrogarle. Él lo recuerda como un momento muy doloroso. Sigo pensando muy a menudo en la figura de Manuel Rico Lara para mí entrañable no sólo como compañero que lo era lo es y lo será siempre sino como amigo yo creo que hemos recuperado la amistad lo cual es difícil después de un trance como el que nos tocó vivir. Imputar al juez de menores un delito de corrupción de menores y un delito de prostitución pues en cualquier ciudad en esta y se hizo de todo se hizo desde exagerar las loas hasta crucificar. Manuel Rico Lara el juez de menores ya está jubilado tiene 68 años y aunque su aspecto físico es el de un hombre frágil su fuerza interior le salvó de la depresión. Le debe todo a su mujer y a sus dos hijos que le apoyaron desde el principio. En la actualidad pasa horas pintando cuadros. La pintura consiguió sacarle de la depresión. Algunos de esos cuadros son retratos de él mismo antes y durante el proceso del caso Arni donde se demuestra su deterioro físico. El juicio sobre el caso Arni ha sido el más largo en España. El edificio donde estaba el bar fue derribado. En su lugar se construyó un bloque de apartamentos y en el local del Arni hoy hay un bazar de todo a 100. De los 46 acusados por inducir a la prostitución o mantener relaciones con menores solo dos entraron en prisión. José Antonio González Losada el encargado del bar Arni fue condenado y cumplió cuatro años de cárcel en Huelva. Hoy está en libertad y es empresario de hostelería. Carlos Aldaña Barroso dueño del Arni cumplió la mayor de las condenas de todo el proceso. Ha estado en la cárcel nueve años pagando por un delito del que sigue diciendo que es inocente. Pero lo que realmente destrozó la vida de Carlos Aldaña no han sido los nueve años de cárcel. Su mayor dolor fue la muerte de su padre por un infarto durante el juicio. Eso le hizo caer en una fuerte depresión dentro de la cárcel que le llevó a intentar quitarse la vida. De pronto pensó en el daño enorme que le haría a su madre y decidió seguir viviendo. Madre no lo va a superar en la vida. Es una mujer que está marcada radicalmente por el caso Arni y por su dolor dada su avanzada no ha podido digerir y eso le provoca desde pesadillas hasta un estado constante de intranquilidad absoluta. Ahora Carlos Aldaña tiene 53 años. Hace solo un año y medio que salió de la cárcel. Vive con su pareja Javier y tiene escrito un libro sobre todo lo que vivió durante el proceso del caso Arni al que llamará el Arni la gran mentira. Sigue siendo empresario y tiene un negocio de productos ecológicos. Hoy en día aquel menor al que todos creyeron sin dudarlo hace 13 años aquel menor que señaló a cada uno de los acusados del caso Arni que hizo que el juez de menores Manuel Rico Lara fuera señalado por todos que por su denuncia provocó que dos hombres hayan estado varios años en la cárcel y que hizo que muchos famosos fueran perseguidos poniendo en peligro sus carreras profesionales. Aquel joven conocido como el testigo número uno está cumpliendo una condena de 15 años de cárcel por un delito de asesinato. Toda su vida de adulto la ha pasado sobreviviendo en la calle con la prostitución y la delincuencia el que para unos fue culpable y para otros la víctima del caso Arni ha sido incapaz de su reinserción en la sociedad. ¿Qué fue de los famosos acusados en el caso Arni? Todos ellos fueron absueltos y el paso del tiempo les ayudó a recuperar sus vidas y sus profesiones. Llegó en una época muy complicada de mi vida acaba de pasar un momento muy malo estaba muy desanimado y con pocas ganas de vivir. Todos coinciden en que el daño ya estaba hecho.